Un, dos, tres, sí Cada que del cielo caiga agua pura bendición Bailaremos, cantaremos mirando a la luz del sol Cada que del cielo caiga agua pura bendición Bailaremos, cantaremos mirando a la luz del sol En tus ojos brilla una esperanza luz que de la tierra un día brotó Esa flor que tú y yo cuidaremos con el abrazo de nuestro amor En tus ojos brilla una esperanza luz que de la tierra un día brotó Esa flor que tú y yo cuidaremos con el abrazo de nuestro amor ¡Energia! 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 ¡Positiva! Cada que del cielo caiga agua pura bendición Bailaremos, cantaremos mirando a la luz del sol En tus ojos brilla una esperanza luz que de la tierra un día brotó Esa flor que tú y yo cuidaremos con el abrazo de nuestro amor Bailaremos, cantaremos mirando, cantaremos mirando, cantaremos mar one La mano con la acción students Esa flor que tú y yo cuidaremos con el abrazo de nuestro amor Minus Shake Ya El ojo de ese chiste es maíz. Cada que del cielo caiga, agua pura bendición. Bailaremos, cantaremos, mirando a la luz del sol. Cada que del cielo caiga, agua pura bendición. Bailaremos, cantaremos, mirando a la luz del sol. Bailaremos, cantaremos, mirando a la luz del sol. Bailaremos, cantaremos, 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 cantaremos.